esta es la vía que está en la finca, hoy había minga y han ido montando todos los montes que estuvo en la carretera así está todo donde está cacao lleno de montes allí donde miras un mata de oros, por ahí era sembrado oros, plátanos ya no existen, todo se ha perdido miran nomás los muchachos que están trabajando hoy ya han ido como terminado las 2 de la tarde en la minga estas son las matas de cacao ahí está un gorrito aquí está su casa brillante y de lujo mira está cayendo todo el techo todas las tablas, mira como está ese conejé este es de los que acaban a la casa ahí ves un pilo esta es la puerta aquí sabíamos cosas con leña, sabíamos hacer rumia en la casa, pero todo está destruido, mira, ya no vale el techo ahí está ahí está y las breves todo va a caerse ya esto es mira, ahí está, ese son el conejé que llenan, ahí hacen como un panel eso se ha entregado toda la casa todas las tablas es que ya sabes es que ya sabes y mira todo esto ahí está otro más por aquí por aquí está por aquí hay tablas ahí están otros conejés que decimos mira todo el piso ahí está esa cama que sabe dormir segundo piso no era así todo está en la tabla mira nomás ya está en la tabla 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 en la tabla